Mario Burgmann, buenas noches, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás vos? Buenas noches, ¿cómo te va vos, Sergio? Bien, muy bien. Estábamos con muchísimas ganas de recorrer ese Neuquén de otra época, para muchísima gente totalmente desconocida, porque, claro, es totalmente distinto al que tenemos ahora. Exacto. Era un Neuquén, digamos, ya muy ocupado, cuando yo empecé a tomar contacto con la zona del ferrocarril, pero las fotos que yo fui rescatando y otras que fui tomando, me permití darme cuenta de que realmente cuando se hizo, cuando llevó el ferrocarril a Neuquén, era un páramo eso, no había nada. No sé si vos me escuchás bien, yo estoy viendo por imagen... Mario, yo te estoy escuchando, lo que te estamos viendo muy bien, pero quizás si vos podés tomar el teléfono fijo allí, te vamos a escuchar mucho mejor, porque para no tener el sonido de la máquina, tener el sonido del teléfono, ¿puede ser? El sonido de este teléfono, sí, pero no tengo imagen, Tunda. Ah, ahora vas a tener imagen nuestra, porque estamos saliendo al aire, Mario. Allí estamos viendo algunas fotografías de lo que era el complejo ferroviario aquí en Neuquén. Mario, había no solamente el sector de maniobras, sino también el barrio donde vivían los trabajadores. ¿Cómo estaba compuesto este complejo ferroviario en el medio de la ciudad? Bueno, al comienzo, cuando el ferrocarril recién llega... Bueno, no sé, está sonando... Al comienzo, cuando el ferrocarril recién llega, lo que hay es un gran playón de cargas que venía donde hoy era la sala Emilio Zaraco, donde se cargaba fundamentalmente, por ahí se llega a ver la sala Zaraco, al fondo, al centro, arriba de todo, esa sala Zaraco y todo ese playón que se ve desde ahí hasta la calle, la primer calle, que es la Mite o la otra, esa era todo el lugar donde venían los carromatos para poder descargar. Mario, ahí te van a explicar cuál es la necesidad que tenemos del teléfono para tener el audio, porque estamos compartiendo imágenes tuyas, fotos que sacaste de lo que era todo el complejo ferroviario en el centro de Neuquén y ahora sí vamos a tener mejor audio. Nos decías que este complejo comenzaba desde... Levantá un poquito más el volumen, por favor. Ahí estamos, ahora sí te estamos escuchando perfecto. Está bien, ahora estoy viendo las imágenes, perfecto. Ahora sí, ahora nos organizamos. Mario, el complejo este para ubicarnos, para la gente que no conoció esta ciudad, estaba desde Tierra del Fuego hasta... Hasta Salta. Hasta Lainez. Hasta Lainez, perdón, ahí era Lainez, exacto. Claro, entre Mitre y Sarmiento, Independencia y San Martín. Exactamente, eran, creo que son unas 10 hectáreas aproximadamente, o sea, unas 10 manzanas, que estaba la vía al centro. Este, digamos, de un lado se encontraban fundamentalmente la playa de, digamos, de descarga de carruajes, los coatangos que venían del interior trayendo productos y se llevaban productos, y los lugares donde se bajaban las reces que se llevaban para abrevar. O sea, cada tantos kilómetros tenían que bajar las reces para abrevar, o sea, para que tomaran agua. Claro. Los bebederos estaban, uno en Lainez y Mitre. Ah, y Sarmiento. Y Sarmiento, perdón, Lainez y Sarmiento. Claro. Y el otro estaba, que eran las reces que llevaban al matadero, la bajaban por Mitre y Tierra del Fuego. Claro. De vez en cuando se escapaba alguna vaca y era todo un divertimento para la ciudad, ¿no? En esos dos lugares había mucho movimiento. Todo ese área sur sería. Claro. En el área norte estaba la playa de maniobras, la estación y las viviendas de la colonia ferroviaria. Después se hicieron más viviendas en el área sur, porque hacía falta más viviendas. Pero en el origen eran las viviendas del área norte, digamos, las que daban sobre... Sobre San Martín e Independencia. Sobre San Martín e Independencia. Claro. De hecho, la casa del superintendente estaba en lo que sería la diagonal Alvear y San Martín. Era una casa muy bonita. Yo la llegué a ver, muy bonita, muy hermosa, pero no entré, no llegué a entrar. Claro. Bueno, ahí vos me estabas mostrando el plató, lo que se llama el plató, que era el cambio de sentido a la máquina. Exactamente. La máquina venía por una vía y había que ponerla apuntando, por ejemplo, para que volviera a Buenos Aires. Entonces, ¿qué hacía? Se mandaba ese plató y ese plató lo empujaban dos personas, no más, a mano, y le hacían dar 180 grados. Y de ahí apuntaba hacia Buenos Aires, por ejemplo. Claro. En ese plató es donde luego se construyó el anfiteatro, ¿verdad? Claro, cuando en el año 86 se realiza toda la modificación del parque central, cuando se tiran las casas abajo y demás, el plató se decidió convertirlo en un anfiteatro. El piso del plató era el piso original, que tenía de ladrillos originales. Los ladrillos se fabricaban en el lugar. Estaba en donde estaría Calf, ahora, bueno, unas pocas cuadras más para allá, sobre la vía, directamente. Entonces, ahí había un horno de ladrillos que era para fabricar justamente los ladrillos que se necesitaban en las construcciones ferroviarias. Se los llevaba, por supuesto, con un carromato y se hacía... Se hizo ese piso de ladrillos. Después, cuando se tapó, bueno, ya ahí perdí la noción porque yo ya no estaba en Neuquén. Pero los muchachos jóvenes en la nueva camada levantaron la tierra y volvieron a convertirlo, creo que, en un anfiteatro. Así es, totalmente. Sí, sí, yo anduve por así también levantando la tierra. Esa porque fue tapado en la madrugada dos veces. Sí, como todas las cosas. Acá se hacen entre medio y medianoche, ¿viste? Cuando creen que uno está distraído, ahí empiezan a destruir. La destrucción de todo lo que era, digamos, la idea original, nosotros veníamos trabajando, yo trabajaba, que era un pinche, ¿no? Con la arquitecta coronel, que era el Ministerio de Obras Públicas, le habían dado como trabajo hacer una refuncionalización de todo lo que era el Parque Central. Entonces, yo por eso salía a sacar la foto, porque era idea de tener un registro mínimamente de lo que era valioso, lo que había que rescatar y lo que había que tirar abajo. Ella trabajó bastante tiempo en eso y, bueno, en el interín yo paso a Cultura y establecimos contacto entre la gente de Cultura y la arquitecta coronel y como Labrín, que era el director de Cultura en ese momento, tenía contacto directo con Zapag, con Felipe, se le entrega todo el proyecto un día jueves para que lo analizara. Por sorpresa, el día domingo caen todo un grupo de gente de Obras Públicas, los muchachos que trabajan, ¿no? Con camiones y entran a tirar abajo la casa del superintendente y empiezan a tirar abajo con máquinas todo lo que se podía ese domingo. El día lunes, te imaginas, se armó gente pelota, ¿no? En lo que era Diagonal Alvear y San Martín. Y San Martín, exacto. La mejor casa, porque en realidad el proyecto era un proyecto que se iba a hacer autosustentable. Es decir, la idea era empezar a convertir eso como una fuente de ingreso, como una gran confitería que diera y poner a trabajar a gente de obras públicas y con ese dinero que se regalaba comprar los materiales para hacerlos reciclados. No era una cosa de hacer un gran movimiento. Pero el día domingo, los que tiran abajo eso, que viene la orden del ministerio, de tirar abajo, evidentemente tenían un proyecto que después nos enteramos, que era construcción de viviendas masivas, departamento, ¿va? en toda esa zona. Estaban ya arreglados aparentemente con una empresa brasileña que estaba trabajando en la zona y la idea era hacer edificios de departamento. Eso generó muchos revuelos, mucha bronca, bueno, empezó a hacerse todo un movimiento y se salvaron algunos edificios. Se salvó lo que hoy es el museo Gregorio Álvarez, lo que es la sala Zaraco, lo que es la estación, lo que es el paraje que se puede hacer. Son tres casas de ferroviarios, donde vivieron ferroviarios ahí. Así es. Y no sé si hay algo más que se haya salvado. Mario, también se salvó la casa donde vivía la familia Samarone, que es donde está el archivo. Justo que da a la diagonal. Esa casa donde está el museo, el museo de la confluencia, que hay parte ahí también del archivo, esa casa perteneció a la familia Samarone. Sí, hubo tres familias, porque en realidad eran tres casas que se huyeron. Claro, una de ellas era de la familia Samarone, que nos están escuchando en este momento, nos están viendo, y, bueno, aportan que era la casa de Moreno, la del superintendente. De Moreno, exacto. Exactamente. Yo trabajé mucho tiempo en esas casitas, y la verdad que eran muy buenas, porque tenían muy buen aislamiento térmico, se podía calefaccionar bien y eran frescas en verano. La verdad que vivían bien, los pisos eran originales, estaban muy bien esas casas, muy bien mantenidas, muy bien cuidadas. Entre las fotos que yo te mandé, hay una que la están pasando ahora, creo que puede haber un delay por eso. Sí, hay un delay. Parece un gran galpón, ¿no es cierto? Con ventanas. Esas casas eran lo que se llamaba la colonia de los solteros. Exactamente, ahí la tenemos. Sí, bueno, esa colonia de los solteros era el lugar donde paraban los maquinistas, los guardas que viajaban en un tren y hacían el recambio, porque no venían desde Buenos Aires hasta acá. iban haciendo el recambio en Darwin. El otro día me mandó un mail justamente diciéndome cómo eran las estaciones, en donde paraban y cambiaba la gente. Entonces esa gente tenía que cocinar, comer, dormir, bañarse. Y entonces tenían ahí habitaciones. Y cuando el proyecto del arquitecto coronel era justamente, nunca lo pudimos rescatar ese proyecto, ni una sola copia, nunca se pudo rescatar, en esas casas eran justamente lugares para que pudieran trabajar talleres, artistas y demás. Era el proyecto original, ¿no? Fueron de las primeras que tiraron abajo. Es decir, la idea era destruir parte de lo que podía servir para el desarrollo cultural de la ciudad. Después, bueno, se fueron buscando lugares, algunas cosas se salvaron y se pudieron hacer. Claro. Mario, yo recuerdo, y hay mucha gente que nos está acompañando, de ciudades que aún tienen los complejos ferroviarios en el medio de lo que es el ejido urbano, ¿verdad? Yo me acuerdo en el 86, vos también te acordarás, que cuando se fue tirando todo abajo, abajo apareció otra ciudad. El cambio fue impresionante, desde el bajo hacia el alto y desde el alto hacia el bajo. ¿Vos recordás eso? Sí, 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 sí. No, el cambio fue brusco, aparte, porque fue, digamos, arrasaron. Claro. Cuando se entró se arrasó. Entonces la gente no se había enterado, no había prestado atención, cuando andaba por esa zona dice, ¿qué pasó acá? O sea, o sea... Absolutamente. Y bueno, se hicieron cosas, se trabajó bastante, y algunas cosas quedaron muy bien. O sea, que estaban, digamos, más o menos respetando el proyecto original del arquitecto coronel. O sea, ahí hubo mucha gente que participó, porque cuando se empezó a tomar intervención, bueno, empezó a decir, no, está bien, esto se va a salvar, esto va a ir para el museo, esto va a ir para esto, y esto va a ir para aquello. Después, en el 90 y pico, pasó todo eso a manos de la municipalidad. Cuando provincializan, digamos, la educación y municipalizan un montón de cosas, ahí pasó todo eso a manos de la municipalidad. Y la municipalidad le dio pelota, le dio bastante más pelota. Yo tengo incluso fotos de la inauguración del museo con las autoridades, la gente que trabajó un proyecto en la obra. Fue importante, fue importante porque aparte, yo creo que tenés fotos del interior de lo que es el Museo Gregorio Álvarez, y era un galpón, realmente era un galpón para cuatro máquinas, que entraban, podían ser reparadas cuatro máquinas al mismo tiempo. las, digamos, las toberas que tenían para la extracción de los humos coincidían con la posición de las máquinas. Exacto. Y adentro tenía dos, digamos, las dos vías que pasaban y con fosas, o sea, adentro había fosas donde trabajaban los maquinistas, los mecanos, ¿no? Es bastante interesante. Yo no sabía nada del trabajo ferroviario, después muchos ferroviarios me fueron enseñando, ¿no? Yo aprendí de ellos. Aquí nos aportan también que donde está ahora el Museo de la Confluencia eran las casas de Samarone, Valgane y Forestier. Y Forestier, y después hubo otra familia que el hijo, yo lo conocí porque trabajaba en obras públicas como ingeniero calculista de hormigón. Este, y él un día vino y dijo, sí, yo vivía acá en una época, en esta casa específicamente, y me marcaba donde tenía la pieza los padres, donde tenía la pieza de él. Esto que estás viendo, que estoy viendo ahora, que es el galpón de sala de máquinas, este, bueno, ahora cambiaron a una máquina con, se ve el tanque Monnier, y a mí me produjo la palabra Monnier francesa, digo, qué raro, ¿qué es eso? Eso me lo cuentan los ferroviarios, ¿no? Sí, el Monnier, el Monnier, ¿y qué era el Monnier? Era el tanque de agua con el cual recargaban a las máquinas para que produjeran después el vapor que las movía. Claro. Entonces, era un tanque que venía el agua directamente del río Neuquén, porque esto es lo interesante, en el río Neuquén hay una bomba de agua, había una bomba de agua al lado del puente, una casa justamente del guardabombe y demás, que bombeaba agua y la inyectaba para toda la colonia, desde el río, en forma directa, y llegaba a llenar ese tanque y otro tanque que estaba frente, que sigue estando, creo, frente a lo que es el Museo Nacional de Bellas Artes ahora, es un tanque negro que en su momento había muchos pibes que se escondían ahí, los pibes que andaban sin casa, de noche se iban a dormir ahí. Y que tenía una leyenda que decía Apoye el segundo plan quinquenal. No sé si lo has visto. Mirá vos. Todavía estaba, por lo menos la última vez que estuve en Neuquén lo vi. Mario, la verdad que te agradezco mucho, yo quería esta primera charla para ingresar en este tema y mostrar esta ciudad que ya no existe para muchísima gente que ha llegado en los últimos años a Neuquén o la gente joven para que vaya tomando una idea de lo que era nuestra ciudad en algunos sectores donde ya no quedó nada. En este caso es el Parque Central, después vamos a recorrer también algunas otras construcciones que ya no están más. Yo te quiero agradecer que nos hayas recibido a esta hora que ha, bueno, esta charla, esta introducción a este tema de lo que ahora es el Parque Central y era todo el complejo ferroviario de aquí de Neuquén y volveremos sobre el tema, ¿te parece? Sí, cómo no, mirá, esta hora para mí es una hora normal donde estoy siempre despierto. Vos sabés que yo soy de la noche, digamos, es broma, pero siempre me he acostado tarde, así que no hay ningún problema cuando quieras algún llamarme, consultarme algo, dale nomás. Y quedo a disposición de ustedes, lo que pueda ser mi archivo fotográfico o el que tengan ustedes que consigan y que yo pueda aportar, dale adelante nomás. Muchísimas gracias Mario, un abrazo inmenso. Un abrazo para vos, gracias a ustedes. Así estábamos en Buenos Aires con Mario Burman haciendo este recorrido por este registro fotográfico, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la actualidad del Parque Central, el Museo Gregorio Álvarez, pero bueno, ese fue un taller para máquinas, como decía Mario, para cuatro máquinas, allí se hacían todos los arreglos, allí trabajaban los mecánicos ferroviarios, aquí estamos viendo un sector del Parque Central donde antes estaba la estación terminal de ómnibus, allí atrás se ve todavía uno de los galpones que hoy es la sala Emilio Saraco, actualmente en lo que era la estación, hay dependencias de patrimonio provincial, bueno, hay otra sala también que la tiene el Ministerio de las Culturas de la provincia del Neuquén, allí vemos, por ejemplo, donde está la estación central, digamos, la estación del ferrocarril y las construcciones que hay al lado, bueno, allí están ahora las dependencias del gobierno provincial, creo que está, sí, está patrimonio, entre otras, dependencias, patrimonio de la provincia. de la provincia. Gracias.